¿Cuáles son las caras conocidas? Estoy muy contento de estar acá. Lo que voy a hablar hoy día es un poco una mezcla del trabajo que he venido desarrollando en los últimos años, después de mi retorno del país del norte. Voy a hablar primero, una disculpa porque mis slides, algunos están en español, otros están en inglés, pero me di cuenta después. Entonces, un poco de contexto, porque probablemente hablar de servicio ecosistémico en una audiencia como esta no tiene mucho sentido, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Más bien, mi presentación va a ir más enfocada. Nosotros tenemos todos más o menos claros que los servicios ecosistémicos proporcionan bienestar humano. Sin embargo, si nosotros queremos promover flujos de bienestar desde servicio ecosistémico en específico, debemos utilizar algún instrumento de política pública. Entonces, mi presentación va a ir más por el lado de cómo podemos evaluar el efecto de algunas políticas que andan circulando por ahí y que pretenden linkear estas dos cosas. El entorno ambiental, las condiciones del entorno ambiental y los indicadores de bienestar humano es algo que ha recibido atención creciente por parte de muchas agencias. Esta es una importante que ha tenido el tema en su agenda durante ya mucho tiempo. Y en particular, yo ahí tengo un par de citas que tienen que ver con el informe de desempeño ambiental que recibió Chile el año pasado. Nosotros como país OCDE somos sometidos a este tipo de evaluaciones y aparece en esta evaluación cómo aún falta mucho por hacer a la hora de vincular bienestar con medio ambiente. Y por tanto, la escasez de la evidencia que existe sobre los efectos socioeconómicos asociados a políticas que justamente buscan promover la provisión de servicios aún es muy escasa. Por tanto, si uno hace una revisión literaria de lo que existe actualmente y trata de contestar una simple pregunta en términos de qué políticas funcionan y bajo cuáles condiciones, independiente del tipo de incentivo específico que estemos hablando, aún sabemos muy poco. Bueno, un par de citas al respecto. El Millennial Ecosystem Assessment tal vez es la primera evaluación planetaria del estado de conservación de los servicios ecosistémicos en el mundo. Y ya en esa época se evidenciaba el poco análisis empírico que existía sobre el impacto de instrumentos de política ambiental. Va a ser interesante ver qué es lo que sale del Millennial Ecosystem Assessment que está ahora bajo preparación por el nuevo IPVS, que es el homólogo al IPCC, pero me temo que probablemente buena parte de estas conclusiones se van a volver a repetir en este nuevo informe. Entonces, en general, todos los países, esto no es un diagnóstico chileno ni mucho menos, esto es un diagnóstico que puede perfectamente representar lo que ocurre en muchos países alrededor del mundo, desarrollados, menos desarrollados. Es que monitoreamos muy bien lo que hacemos, pero a la hora de atribuir cambios en tendencias, por ejemplo, relacionadas a provisión de servicios, a intervenciones específicas, es ahí donde el ejercicio de atribución se hace muy complejo. Un pequeño ejemplo, y ya les voy a mostrar qué es lo que estamos obteniendo en trabajos actuales con respecto a pagos por servicios ambientales. En teoría, estos son incentivos directos por conservación, desde el punto de vista de teoría económica, eso tiene mucho sentido, porque si nosotros queremos cambiar el comportamiento de las personas, la manera más eficiente de hacerlo es pagarles, porque la gente se porte bien. Entonces, desde el punto de vista de la teoría económica, eso tiene mucho sentido. Sin embargo, a la hora de implementar en la práctica estos programas, existen muchas razones que podrían explicar de por qué en muchas ocasiones estos pagos por servicios ambientales muchas veces no logran la adicionalidad que buscan en un comienzo en términos de provisión al servicio ecosistémico. Y ahí solo algunos ejemplos de por qué esa falta de adicionalidad podría explicarse. No voy a entrar más en detalle, porque aquí probablemente hay gente que sabe mucho más que yo sobre el tema. Obviamente que tengo que poner el ejemplo costarricense, porque es el ejemplo que más conozco. El PSA en Costa Rica es un programa ya que lleva bastante años, es el primer programa de su tipo reconocido en el mundo a nivel nacional, que lo que buscaba en forma directa era generar incentivos para promover la provisión de servicios ecosistémicos. Y es un programa que ha estado bajo escrutinio por parte de muchos grupos de investigación alrededor del mundo. Y yo soy solo parte de uno de esos tantos grupos. Por tanto, ¿cuál es la lógica bajo un programa como este? Ahí tengo una foto que la tomé en su momento cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Esta es una familia que vive, espero yo, sigan viviendo en Sarapiquí. Sí, ellos en su momento participaban en el programa de PSA. Entonces, ¿cuál es la lógica y por qué bienestar con provisión de servicios puede linkearse sin argumentar muy en detalle la naturaleza de ese link? Pagos por servicios ambientales se promueven como producto de un proceso político de construir el instrumento más apropiado. Eso se traduce en una intervención bien específica, que en este caso es un pago directo. Sin embargo, a la hora de aventurarse a hablar de impactos, sean estos impactos ambientales o impactos socioeconómicos, lo que nosotros argumentamos es que primero tiene que pasar algo entre medio. Y por eso la evaluación de impacto de políticas ambientales es mucho más, en inglés se dice pervasive, en el sentido que antes de observar impactos en concreto, son los cambios en comportamiento los que deben ocurrir primero. Entonces, si el PSA efectivamente logra detener procesos de degradación ambiental, eso se obtiene justamente porque la gente que está siendo sometida a este incentivo comienza a cambiar de alguna manera su comportamiento. Entonces, es aquí donde evaluaciones de este tipo de políticas en términos de provisión de servicios ecosistémicos definitivamente no pueden analizarse en forma independiente de la dimensión humana. Los problemas ambientales son problemas humanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y un poco viene a confirmar en forma empírica lo que les estoy diciendo. Esto es parte de algunas estadísticas de funcionamiento del PSA en los primeros años de inicio. Esto es indudable que necesita mayor actualización. Pero sigue habiendo una tendencia, así como se ha repetido en otros programas más actuales, el Sociobosque, que es un programa que yo conozco también bastante de cerca en Ecuador, tienden a dirigir los pagos hacia personas que habrían provisionado esos servicios ecosistémicos con o sin el incentivo. Entonces, ahí es donde la adicionalidad pasa a ser un tema y que probablemente a esta altura yo me atrevería a decir que el programa costarricense es el que más ha aprendido y por ende todos los rediseños de ese programa han ido en el objetivo de poder corregir estas desviaciones que atentan contra la eficiencia de estos programas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y por qué provisión de servicios ecosistémicos y incentivos directos no necesariamente cumplen los objetivos de forma directa? En el caso de Costa Rica o en el caso de cualquier país tropical que pretende conservar a través de pagos directos, la gente debe de alguna manera decidir si este es un buen negocio, entre comillas un buen negocio y obviamente que lo que esa persona tendrá que hacer es evaluar sus alternativas en términos de uso. Abstrayéndonos del hecho de que hay muchas cosas que no se pueden hacer, ¿cierto? Esta pregunta siempre me la hacen, ¿por qué muchos países generan estos incentivos si por ley está prohibido, por ejemplo, cortar bosques? Pero si nosotros pensamos que con solo crear leyes solucionamos los problemas, la verdad es que nos falta entender un poquito cómo funciona el mundo en la realidad. Obviamente que existen otras alternativas y dentro de esas muchas alternativas está el escenario con conservación, donde el programa busca a través de estos cambios de comportamiento promover provisión de servicios asociados a estos, en este caso, bosques. Entonces, el problema básico, si se quiere, a la hora de poder establecer relaciones causales entre estos dos, provisión de servicio y por otro lado política ambiental, es que justamente hay que modelar este proceso de toma de decisión y en esa modelación poder entender cuáles son los determinantes que al final, valga la redundancia, determinan que una persona decida participar en este tipo de programa o no. Por tanto, en términos del tratamiento, que puede ser en este caso el incentivo y lo que uno busca, debe ser analizado tomando en cuenta todos estos secos que potencialmente pueden atentar a la adicionalidad de estos programas en general. Dentro del trabajo que hemos venido haciendo, y de hecho estamos trabajando ahora en una actualización de la evaluación del PSA en Costa Rica, usando datos más recientes sobre el contrato, el PSA sigue operando bajo la lógica de que un área que recibe un incentivo va a provisionar cierto nivel de servicios ecosistémicos y por tanto nosotros podríamos esperar de que de alguna manera el bienestar de esos hogares se va a ver afectado. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que, bueno, eso es con respecto a PSA? Otro ejemplo, ya les voy a mostrar algunos resultados, que esto sí tiene que ver más con Chile, Chile es famoso por cosas que hacemos bastante bien, pero otras cosas que no estoy seguro que las hagamos tan bien, pero igual nos copian. Entonces, este es un muy buen ejemplo, este es un programa que lo que hace es bonificar el establecimiento de plantaciones forestales, ustedes saben que Chile es un país forestal, después de la minería el sector forestal es el segundo en términos de generación de divisas, entonces esto es un pago directo que incentiva el establecimiento de plantaciones exóticas principalmente. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que ha estado ocurriendo en Chile desde el inicio de este programa, este es un programa que viene funcionando desde el año 76, ya llevamos bastantes años funcionando con esto, y en este lado tienen una imagen clasificada satelital, y donde ustedes ven esas áreas verdes claritas, digamos, son bosques, pero ya en el 2007 ustedes ven como la modificación del paisaje es brutal, por tanto el entorno natural ha cambiado en forma dramática en algunos lugares. Este es por excelencia el sector forestal más industrializado del país, y por eso impresiona tanto el cambio. La mancha ahora, el burdeo rojo, oscuro, corresponde de hecho a plantaciones forestales. Entonces, frente a perturbaciones de esta índole, hacerse la pregunta cómo el bienestar de las personas se pudiera ver afectado, porque aquí hay una disrupción de medios de vida importante, es una pregunta fundamental, pero también fundamental es saber qué rol cumple la política en promover este tipo de modificaciones paisajísticas. Entonces, este es producto de lo mismo, de hecho, en tratar de contestar esta pregunta, esto es, podríamos decir, work in progress, aún no está publicado, pero en Chile nosotros hemos hecho el esfuerzo de mapear bosques, y sobre esos mapas de bosques estamos mapeando pobreza, y nos estamos dando cuenta de que existe una conciencia espacial importante. Eso no quiere decir que los bosques produzcan pobreza, ni mucho menos, pero de alguna manera debiéramos ser capaces de establecer alguna relación de causalidad usando la política ambiental como el instrumento para poder establecer esas relaciones. Entonces, ese es un trabajo que en algún momento lo vamos a hacer, y de hecho lo estamos haciendo, si ustedes se fijan, estos son patrones de asociación espacial entre bosques y pobreza, las áreas rojas representan áreas donde hay alta incidencia de pobreza y donde hay alta cubierta de bosque. Entonces, ustedes se fijan, entre el 92 y el 2002, el comportamiento de esta asociación se ha ido clasterizando. Entonces, ustedes ven que la clasterización uno la puede ver con mayor facilidad en la área costera, que es el área donde coincide el mayor desarrollo industrial de plantaciones, pero también coincide en el área cordillerana, y en el área cordillerana pasan varias cosas. Tenemos más bosques naturales y tenemos, por ejemplo, también más comunidades indígenas, que en forma sistemática han ido quedando relegadas del desarrollo. Entonces, cuando uno trata de conectar provisión de servicios y bienestar humano, este simple ejercicio conceptual trata de construir un poco la historia de cómo estos, si se quiere, mecanismos causales, al final explican el éxito o el fracaso de una política. Entonces, el decreto ley en Chile ha sido tremendamente exitoso en aumentar plantaciones forestales, pero aún no podemos entregar argumentos, por lo menos convincente, de qué fue lo que ocurrió, que promovió esos cambios. Aquí me lo voy a saltar para ir un poco más rápido. Entonces, los ejercicios de evaluación han sido un poco ingratos, por decirlo de alguna manera, en términos de poder asociar incentivos que buscan provisionar servicios con indicadores de bienestar humano. En el caso de Costa Rica, esto ya es un trabajo publicado, no es for coming, eso lo tengo que cambiar, eso fue publicado el año pasado. Por lo tanto, se nos hace muy difícil poder asociar indicadores de bienestar con la política en específico, y ahí tengo una historia que podría explicar eso. Por tanto, podría ser un tanto disappointing, en el sentido de que está siendo difícil empíricamente poder probar cómo estos incentivos que buscan provisionar servicios de alguna manera están incidiendo en el bienestar humano. Ahora, hay un problema en México, hay un problema que tal vez no estamos midiendo lo que hay que medir, y eso es parte de lo que estamos trabajando. Este ejercicio también lo replicamos en el PSA mexicano. Sin darme cuenta, la verdad es que estoy involucrado en todos los programas de PSA que hay en Sudamérica importantes. Ecuador, México y Costa Rica probablemente son los programas más importantes. Esto lo hicimos, de hecho, en forma explícita sobre población indígena en México, que pasa a ser una comunidad de interés para ese programa en particular. Sin embargo, acá los resultados vuelven a ser medios esquivos y no estamos detectando niveles de cambios en bienestar producto de estos incentivos. Entonces, en el mejor de los casos estamos diciendo que, según nuestras métricas, esto al menos no está dañando a las personas, que también podría ser argumentado en su momento. En el caso de subsidios a plantaciones forestales, esto es un tema que todavía no lo quiero sacar porque va a dar mucho que hablar y a veces como que hay que esperar el momento preciso. Esto está en revisión en una revista científica en estos momentos, pero en el caso chileno sí estamos concluyendo de que las plantaciones estarían condicionando ciertos niveles de pobreza mayor en comparación con áreas menos intervenidas en ese sentido. Áreas protegidas es otra tremenda política ambiental. Esta es parte de mi línea de trabajo más activa. El sistema chileno es un sistema bastante antiguo. Nosotros ocupamos el segundo lugar en Latinoamérica en términos de superficie, en términos relativos, obviamente. En primer lugar es Venezuela, jamás vamos a poder lograr el porcentaje de conservación que tiene Venezuela, que es prácticamente todo el país. Pero si uno se hace la pregunta cuál es el impacto de este sistema en mejorar niveles de bienestar, en condicionar provisión de servicio ecosistémico, la verdad es que impresiona la falta de evidencia que existe al respecto. En términos de áreas protegidas, la lógica es muy similar al PCA, es generar algún tipo de incentivo, obviamente que aquí los procesos de selección son distintos, pero de nuevo tenemos el problema de la adicionalidad, y la adicionalidad no es una condición automática que se logra, producto que también hay sesgos importantes donde uno termina colocando estas áreas. Esto es parte de lo que estamos haciendo, ya ahora estamos empezando a medir cambios en uso de la tierra en Chile, asociando provisión de servicio en términos principalmente de producción de agua, servicios de recreación, y ver cómo esos cambios en provisión los podemos atribuir, de hecho, a la política. Ahora, me queda suficiente, con esto termino. De hecho, ¿cuál es el siguiente paso para seguir en esta aventura de tratar de conectar políticas ambientalmente relevantes con bienestar humano? Bueno, y aquí es donde estamos recurriendo al concepto del servicio ecosistémico en forma más integral o global, si se quiere. Los servicios ecosistémicos están asociados con muchos componentes de bienestar, esto es simplemente un ejercicio que usa como plantilla, digamos, el Millennium Ecosystem Aserven, pero estas flechas que uno tiene acá, algunas más gruesas, otras más delgadas, se obtuvieron producto del trabajo de campo que hicimos en México, en el sentido de cuáles son los servicios ecosistémicos que la gente reconoce a la hora de decidir participar en este tipo de incentivos. Entonces, aquí hay un tema de que programas de PSA, y esto me lo voy a saltar y con esto termino, programas de PSA o de incentivos directos en general para promover provisión de servicios ecosistémicos podrían estar modificando otros indicadores de bienestar humano. Entonces, tal vez estamos mirando justamente el tipo de indicador que estos programas no pretenden impactar. Entonces, aquí hay un pequeño ejercicio, y esto también es un paper que está en revisión en otro yulano, que se llama Ecosystem Services. Y ustedes ven cómo el estar expuesto a este tipo de programas permite aumentar la percepción de los participantes sobre el nivel de provisión que esas personas obtienen de sus entornos naturales. Y eso es súper interesante porque si yo aumento la percepción en términos de provisión, el siguiente paso es cambiar mi comportamiento, que es justamente lo que el PSA busca o cualquier programa de PSA busca en general en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una línea editorial, un storytelling que queremos seguir trabajando, pero la cosa se ve bastante promiscuente. Eso. Les agradezco por la atención. Muchas gracias, señor Rodrigo. Tenemos tiempo para una pregunta, pero sí quiero decirles que al final podemos tener una minima redonda con todos los conferencistas. Pero sí. Entonces, me dice, habría que no todos se pueden quedar. Entonces, para dar una o dos preguntas rapiditas para el Rodrigo, sí. Muchas gracias por tu charla, me lo he preguntado mucho. Te quería preguntar, ¿qué experiencia tenés cuando se... Si tenés experiencia, ¿qué pasa cuando se terminan los parros? Ajá. ¿Cuál es la percepción? Sí, de hecho, estamos trabajando en eso también. Bien, y la verdad es que por ahora la evidencia no es muy concluyente, debo decirte con bastante responsabilidad. Si uno lo piensa, lo que estos programas deberán promover son cambios en comportamiento. La gente no cambia su comportamiento de un día para otro. Aquí hay cambios en estructuras de preferencia, modificaciones en medios de vida. Por tanto, uno podría argumentar de que si uno logra conectar comportamiento efectivamente a través del instrumento, uno debiera esperar cierta continuidad en el impacto más allá del pago per se. Sin embargo, la evidencia empirica que tenemos es bien mixta. Tenemos la experiencia que hemos estado trabajando con Estefano Pagliola del Banco Mundial sobre sistemas silvopastorales en Nicaragua, por ejemplo. Y ahí hay muy buena evidencia de que los cambios productivos que se logran producto de estos incentivos son tal de que se está asegurando cierta continuidad. Pero existen otros ejemplos donde en el momento en que cesa el pago, al otro día yo hago lo que en el fondo no quise hacer durante mucho tiempo, que es cortar bosques o cambiar el uso de la tierra hacia usos que me reituden en un beneficio privado mayor. Así que por ahora es bien difícil poder decirte, pero existen contextos bien específicos donde uno puede probar en forma muy clara de que al minuto que uno cesa el pago, esto vuelve, no al origen exacto, pero vuelve a una situación muy inicial, muy similar a la inicial. Bueno, buenos días, mi nombre es Karen de Bolivia. No sé si habían pensado que en vez de incentivos que puede crear una relación perversa, es pensar más en indicadores de vivir bien o de la calidad de vida para conservar. Yo digo esto porque ya se ha visto eso, lo que mencionas, cortas el pago y la gente entra por necesidad de decir lo que también son compañeros, nos comentan. Y lo que yo, bueno, yo estoy revisando bibliografías de diferentes países y he visto que es más probable plantear indicadores como, por ejemplo, mi bosque no solamente me da madera, me puede dar frutos, me puede dar carne, me puede dar agua y ver cuántos de estos recursos están siendo valorados por la gente. Yo creo que eso promueve más un cambio de comportamiento más activo y más duradero. Y tal vez, bueno, lo que estamos en Bolivia tratando de hacer es, recién estamos comenzando a fortalecer un poco las bases de los indicadores, porque es difícil definir indicadores, ya desde ya nuestra región es diferente. Pero ya definir ciertos indicadores que nos ayuden a ya no separar al hombre y a la naturaleza, no a mantenernos en conjunto, ¿no? Tenemos un bosque, queremos protegerlo, pero también queremos que nuestra gente coma o que viva bien. Y, ¿cuáles son los indicadores que nos indicarían esto? Y en base a eso, en base a las necesidades locales, estamos intentando fomentar actividades de desarrollo productivo que viven la economía planal natural. Mira, a ver, déjame ordenar un poco mi idea. Aquí hay varias cosas súper interesantes que menciona. Yo soy economista, entonces la obsesión por la eficiencia económica es lo que mueve la teoría económica, ¿cierto? Entonces, la teoría económica ha hecho un muy buen trabajo demostrando que los pagos directos son más eficientes a la hora de promover cambios en comportamiento. Eso, y la evidencia empírica lo confirma. Pero nada más que en forma indirecta promueven otras actividades, tienden a tener un impacto más indirecto. Ahora, yo te digo esto, pero al mismo tiempo que te lo digo, yo como que ya me estoy empezando a creer la mitad de lo que digo. Entonces, parte de... Y que justamente va en la dirección que tú dices. Yo creo que, y de hecho el mensaje de la última evaluación que fue publicada sobre el PCA en Costa Rica, publicada hace menos de un año, nosotros estamos concluyendo de que a la hora de evaluar impacto en términos de la dimensión humana, uno tiene que ir un poquito más allá de la racionalidad económica para poder medirlo. Cambios en percepción, lo que tú hablas, por cierto que son súper importantes a la hora de condicionar cambios en comportamiento, y eso es algo que no estamos midiendo. Economistas tendemos a evaluar bienestar muy asociados a ingresos, a algún tipo de bienestar socioeconómico. Pobreza multidimensional es algo que también estamos al debe con todo ese tipo de indicadores. Así que yo estoy totalmente convencido, comparto contigo, de que por algo había que partir. Muchas veces uno parte con ese tipo de indicadores porque tiene los datos. Y estas encuestas de hogares, estos micro datos que uno tiene, donde puede caracterizar socioeconómicamente a una familia y definir niveles de ingresos, o sea, se vuelve muy tentador a la hora de usar esos indicadores como... Pero lo que tú dices y justamente lo que estamos tratando de hacer en términos de incluir otros indicadores que nos permitan conectar la dimensión humana con la dimensión ambiental. Así que estamos on the same page. Una pregunta rápida, una pregunta rápida, un minuto para preguntas y respuestas. Podría ir con un gusto celular. Igualmente. ¿Puedo consultar acerca de tu apreciación acerca de, en la construcción de este tipo de esquemas, ¿se deberían de incorporar desde puro inicio metas sociales? ¿O dejarlo como hasta ahora se ha venido haciendo solo pensando en la parte del servicio de ecosistema? Eso es una pregunta porque, de alguna manera, cuando uno evalúa programas como el de Costa Rica, es como que uno le está pidiendo peras al Olmo, ¿cierto? Que es un dicho muy chileno, digamos. Porque en el diseño original de ese programa, la dimensión social nunca fue, per se, en forma explícita, el objetivo del programa. Nunca fue aliviar pobreza, ni mejorar indicadores. Por tanto, yo pienso, entre comillas, puede ser injusto, digamos, evaluar en dimensiones donde el programa nunca se lo planteó. Pero, ahora, programas más modernos, y se me viene a la mente Sociobosque, han ido un poco recogiendo esa experiencia. Y el Sociobosque es un muy buen ejemplo de un programa que, desde el inicio, se plantea objetivos sociales, incluso por sobre objetivos de conservación. Entonces, toda la lógica de asignación de pagos, de esquemas de incentivos, priorización, incluyen desde el minuto cero variables que tienen que ver con bienestar social. ¿Te fijas? Entonces, en eso sí yo encuentro que los programas han ido aprendiendo. Ahora, es muy peligroso tratar de, con la misma piedra, muy malo el ejemplo que voy a dar, gente que se preocupa de los servicios sistémicos, pero es muy malo pensar que con una piedra yo voy a poder matar dos pájaros de una sola vez. Entonces, la idea es que un mismo instrumento de política pública pueda lograr objetivos diversos, también es súper cuestionable. Gracias. Gracias.